La cuida Covilli, tocó para Dolce, encontró a Centurión, Ferreiro volvió, marca Morales que va más fuerte que Ferreiro, llegó Covilli, Monzón, gol, 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 de Chacarita, Covilli pateó desde lejos y encontró mal parado a Monzón, en la cancha de Tritán Suárez, Chacarita, uno, huracán cero, Covilli, el apellido del gol. Estaba haciendo méritos Chacarita, porque manejaba mejor la pelota, pero porque también estaba llegando, con acididad y con peligro, a la valla custodiada por Monzón, todo se inicia otra vez por la izquierda, el lugar preferencial para atacar, de Morales para Covilli, que le pega de zurda con decisión, no llevaba tan buena dirección el remate, sin embargo se confía a Monzón, que se juega sobre su paro izquierdo, se pasa en su intento, la pelota termina pasando, aprietas por encima de su pierna derecha, no le alcanza la mano derecha a Monzón, que no tenía el cuerpo detrás de la pelota, y entonces, una vez superado el arquero, Chacarita consigue esta victoria, esta ventaja, angustiosa, lo gana el funebrero, 1 a 0. Primer gol de Covilli, en el campeonato con la camiseta de Chacarita. Chacarita.